Música Música Acción Música 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 No, no, no. No, no, no. Ah, no, 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 no. Ah, es precio con ustedes. Y si no me muero, no te quedes en distancia. Ya, queda. Ya no te vas a parar. No te vas a parar. ¡Me ayudas a estar allá! ¡Más de verdad, no! ¡Más de verdad que nos vamos a acabar! ¡Maya! ¿Cómo me pueden meter mi carro? Que se puede este papel su superluta me ponía tú quieres uno de los que te hagan un contenido te quedo a tratar y de comer de mí tú quieres conmigo ya no quieres poder tengo la casa sola y y ahora conmigo tú estás tranquila y me amababa mucho y me quedé en la vida el nudo es lo que te está buscando a lo que te gusta casi no como no Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda Pa' estar llorando por ese que ni te cuida